Buenas noches para las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Gilberto Libel Estudios. Ya iniciamos con la grabación de la conferencia de Sustance. Vamos a ver contenido importante. Yo sé que les va a gustar muchísimo y sé que aparte de que les va a gustar, les va a servir como artistas. Como les confirmé, ahorita no se muevan. Les tenemos un buen beneficio ahorita en el minuto 45 de la conferencia. Entonces, no se muevan. La idea es que podamos aprovechar con ustedes y pasarla bonito. Entonces, hola Manny, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿se me escuchan? No escucho, Manny. Permíteme un segundo. Hola, hola. Vale. No escucho, Manny. ¿Manny, me escucha? Me escuchan. Creo que sí me escuchan. Me parece que la gente me escucha. Manny, veo que es su sistema de voz. Hola, amigos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Listo, Manny. ¿Cómo estás? Hola, amigos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto de poder compartir de nuevo con ustedes. Genial, Manny. No, agradezco que estemos acá, Manny. Y entonces, vamos a pasarla chévere el día de hoy y vamos a aprender de Sustan Painter y de Sustan Alchemist. Vamos a aprender de los tres, de los tres gamas de algorithmic. Sustan Painter, Sustan Alchemist y Sustan Designer. Excelente, Manny. Gracias. Sí, de hecho, ¿de hecho qué? De hecho, Sustan Alchemist, mucha gente no lo conoce nada. Hoy es la buena oportunidad para aprenderlo, Manny, con toda. Perfecto. Me comentaban que se escucha un poco saturado. ¿Se escucha todavía saturado o se empieza a escuchar mejor? Ahora un poquito mejor. Sí, 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 sí. Ya, perfecto. Si quiere, hable un poquito, Manny, y miramos. Hola, hola, hola. Perfecto, Manny. Perfecto, perfecto. Estamos ahorita 132 personas conectadas. Esperemos que se conecten muchas más. Bienvenidos todos. Listo, Manny. ¿Se escucha un poquito como lejos? ¿Se me escucha lejos? Como si estuviera en Ecuador, sí. Listo, ya mejor. Si quiere, hable un poquito. A ver, Manny, tranquilo. Para saludarles a todos. Ahí voy viendo sus mensajes. Listo, Manny. Gracias por acompañarnos hoy. Listo, Manny. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla para que usted comparta la suya, ¿vale? Claro que sí. Manny, me confirma si quiere activar su cámara o lo manejamos así con tranquilidad. Esta vez lo manejamos sin cámara. Bueno, vale. Estamos de modo cuarentena, entonces. Total. 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 Bueno, aquí nos confirman. Aquí lo comparte a pantalla mientras vamos mirando el audio. Listo, ahí se está compartiendo. Perfecto, Manny. Déjame ver los chats para poder leerlos. ¿Se escucha un poquito bajito el audio de Manny? Hola, hola. ¿Se escucha mejor? No sé si debo subirle. Súbanle un poquitico, por favor. Me da miedo que se sature mucho. Bueno, un poquitico. Yo creo que ya. Escucha abajo. Listo, Manny. Ya, ahí está perfecto. ¿Cómo están? Ahora sí. Ahora sí. ¿Listo para comenzar? Listo, Manny. Es todo suyo. Listo, 136 personas. Qué gusto de tenerlos por aquí. Qué gusto si tenemos personas con las que ya compartimos en el anterior webinar. El anterior fue hace un par de meses. Nos encargamos de conversar más de textura y sobre todo de Substance Painter. Creo que ese fue el eje principal. Hoy vamos a sacar todavía esta parte de textura, pero enfocado a los tres programas. Entonces, qué bueno que estén aquí. En serio, qué gusto poder compartir esta noche con ustedes. Y yo feliz de poder ayudar, contribuir en este tiempo a todos ustedes. Y en este tiempo que estamos todos en esta cuarentena, pues qué mejor que estar aprendiendo. Y bueno, en general, antes de empezar, me gustaría decirles que espero que de corazón, espero que todos estén bien, que se estén cuidando bastantísimo, sus familias, hijos, tíos, primos, abuelos. Creo que es momento realmente de estar bastante cuidados. Y aprovechemos totalmente estas oportunidades que tenemos para seguir aprendiendo. Sigamos creciendo en esta parte personal y esta parte profesional. Agarremos varias fuentes de información. Sigamos creciendo en lo que conocemos. Retomemos los libros que dejamos, la música que ya no hacemos. Y lancémonos a seguir trabajando en esto. Y aprovechando esto, todos sabemos que el mundo está un poco loco. El mundo está bastante raro, loco. Y creo que es un momento de reflexión en general. Si podemos ayudar a otras personas, no saliendo de casa, sino con donaciones, pues qué mejor. Ustedes, por lo demás, cuidarse. Cuidarse muchísimo. Espero que estén muy bien. Y un abrazo muy grande. Ahora sí, empezamos con nuestra charla. Y bueno, para los que me conozcan o no me conozcan, yo soy Manny Salguero. Como les dije, ya tuve el gusto de hacer una charla hace unos meses con Libel Studios. Soy artista 3D. Me encuentro actualmente trabajando como freelance. Pero, bueno, les voy a mostrar un poco de mi portafolio, de mis trabajos. Este fue el último que hicimos, este robotsito que está aquí. Fue el último que hicimos en el anterior webinar. Fue un webinar igual, de una hora y cuarenta más o menos. Este quiere de aquí. Soy bastante fan de hacer proyectos navideños. Entonces, tengo bastantes de esos. Igualmente, acá tengo otros más. Estos de aquí son whips, que les quería mostrar en exclusiva. Aún no han salido. Son trabajo de lighting y textura modelado. Todo esto. Una de las cosas que a mí más, más, más me gustan es la parte de modelar y poder tú mismo comunicar con emociones las texturas, que es esta parte del look dev. Estos de aquí son uno de los trabajos que más quiero, que más me han emocionado, me han llenado en esta parte del 3D. Estos que están a la izquierda fue mi proyecto de graduación. Son mis abuelos. Les hice un pequeño cuento, un pequeño cortometraje a su historia, a cómo se conocieron, a cómo ellos forjaron su relación a llegar a este punto. Entonces, es un regalo lo que les hice a ellos. Fue bastante bonito cuando yo logré acabarlo. Pensé que no iba a acabar la tesis. Pero al final se hizo. Este trabajo que está acá fue uno de los más recientes. Igual, fue hace un par de meses. Fue para el juego Naruto, tu buruto, Shinobi Striker. Es un juego de Play 4, Xbox One y PC. Este trabajo fue solo modelado. No me encargué... Modelado de props. No me encargué nada de la parte de textura. Fue un trabajo igual, bastante gratificante. Creo que lo más complicado fue... igualarme con la parte de los japoneses. Que estaba trabajando con los japoneses. Obviamente, freelance. Pero como ellos trabajan de 10 a 5 de la mañana para mis horarios, me desigualé bastante. Fue bastante complicado. Aún así, es un trabajo que le quiero bastantísimo. A cada trabajo mío trato de meterle algún tipo de estética, algún tipo de valor añadido que pueda comunicar algo. Me gusta hacer mucho escenas que te cuenten algo. No solo un prop puesto, sino una escena que, por ejemplo, el primer beso del niño quiere ir volando. Este es un trabajo que estoy haciendo con un amigo que le está animando. este personaje que igual es el concept. Entonces, siempre poder meter tu añadido a tus trabajos. Entonces, muy bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy, en este pequeño webinar, vamos a repasar conceptos básicos de look def, de textura, de la iluminación, PBR. Poco a poco vamos a llegar a eso. Pero sobre todo de lo que es Algoritmic y su gama de Substance Painter, Designer y Alchemist. Y sé que existen bastantes alternativas en conjunto como Substance que son bastantes buenas como Quixel o Mari. Hoy no vamos a hablar de estos softwares. Si les gustaría saber más sobre Quixel o Mari, pues díganos, podremos dejarlo para otro momento. Son programas que son bastante buenos igualmente. Pero hoy nos vamos a concentrar directamente en Algoritmic. Algoritmic es Painter, Designer y Alchemist. Donde en realidad casi todos funcionan bajo el mismo precepto. Es un programa de pintura digital, es un programa de nodos, es un programa donde tienes tu manera de trabajar y se va ajustando poco a poco. Y si bien es cierto, los programas van a cambiar entre si el pincel es de aquí o se agrupa por acá o se mueve por ahí, pues si tú tienes la idea base de cómo funciona ese programa, si tienes la idea base de cómo está funcionando la idea de textura, porque texturar no es solo poner una textura a los UVs y ya está. Texturar hay un montón de proceso por detrás que es lo que quiero comentarles un poquito, quiero comunicarles un poquito. Tenemos que recordar que siempre nosotros somos el artista que maneja la herramienta y no la herramienta a nosotros. Nosotros nos vamos acomodando un poco a cómo está esa parte del programa, pero nunca el programa a nosotros. Entonces no podemos esperar que porque yo manejo tal programa soy mejor que el otro y ni sé cuánto. Hay artistas que hacen cosas increíbles con Paint. Hay una ilustradora que no recuerdo el nombre, espero luego pasárselos en Instagram que tiene 86 años y sigue ilustrando con Paint. Es una locura, es increíble. Entonces, vamos a empezar con qué es textura. Y este es muy simple o suena simple, pero por detrás hay un foco bastante grande que muchas veces lo vamos dejando de lado y simplemente es esta parte de aplicar una imagen 2D a un objeto computarizado 3D. y hay algo que nos olvidamos muchas veces y es la idea de que tenemos la habilidad de comunicar a través de estos objetos. No olvidemos que cada objeto que tenemos y que nos rodea en este momento donde estás tú, probablemente alguno de esos objetos está rayado, está lastimado o está como nuevo, está brillando. Cada uno de esos objetos nos cuenta una historia de dónde ha estado, por qué, qué lo golpeó o qué lo mantuvo bien, cómo cuidas tu carro, por ejemplo, y así, y así, y así. Entonces, por ejemplo, la raya de tu celular no se hizo sola, seguramente hay una historia de por qué pasó eso, por qué se lastimó, todo esto parte de ahí. Entonces, no olvidemos que texturizar no es solo poner un mapa encima y listo, tenemos que texturizar conociendo el contexto y sea que tú estés trabajando con texturas realistas, sea cartoon, por ejemplo, Toy Story 4, esto fue algo que ya hablé un poquito la anterior vez, Toy Story 4, el que tuvo el gusto de verlo, es visualmente increíble. La primera escena donde empieza la lluvia y todo esto es una locura la manera de detalle que han puesto y te van contando con las texturas que está funcionando y todo el ambiente que sucede en Toy Story 4, pero esto no aplica solo al 3D. Por ejemplo, en la parte de Klaus o en Your Name, si no las han visto, igual, súper recomendadas, cómo la textura está obedeciendo físicamente a lo que está sucediendo. En Your Name, cómo la iluminación se encarga de armarnos este cuadro que es súper lindo, súper bonito y en Klaus ni se diga, cada cuadro es realmente un frame que puedes enmarcar. Volviendo a la parte del 3D, Spider-Man es una película que mezcla bastantes técnicas. Estas técnicas que se van mezclando en la parte de Spider-Man responden a las leyes de su mundo. Muchas veces se tiende a pensar que porque pertenece a un mundo imaginario no tiene física y es mentira, todo tiene física, todo tiene una física de cómo funciona. Spider-Man responde en sus texturas a la física que está pasando todo por detrás. Klaus lo hace, Toy Story 4, es hiperrealismo, lo hace, Your Name lo hace. Siempre tenemos que pensar en cuáles son las leyes que están haciendo nuestro mundo. Así como han visto estos personajes cuando les ponen a los Pokémon anatomía, aunque el personaje como tal Pikachu no tenga un huesos y todo lo demás, pues hay mucha gente que piensa cómo el personaje se sostiene. Todo tiene una ley de cómo está armado en el mundo. Muy bien, entonces, en general, las referencias, hablando un poquito de esto que estamos hablando sobre las leyes del mundo, si tú estás creando un mundo, tienes tu propio mundo de tu serie, de tu historia, pues qué mejor que tener un montón de referencias y esto sí es un mega consejo que nunca, jamás, 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 por más que creas que sabes cómo se ve un material, por más que sea un material que hayas visto todos los días de tu vida, siempre ten un lugar de referencias, busca muchas referencias para así poder enriquecer lo que ya sabes y llevarlo un poco más allá, sea el material que sea, la textura que sea, hay un ejercicio que a mí me gusta hacer bastante, que es que si una textura a mí me llama la atención, pues, pues le tomo foto y le tomo foto y estoy manteniendo ahí como que tengo en mi cabeza un poco grabado cómo funcionó todo eso, cómo el material estaba funcionando, la iluminación que le tomé en ese punto, si era el sol, si era un foco, cómo va cambiando según eso, entonces siempre tengan sus referencias para el proyecto que sea y si pueden tomar fotos de lo que les llama la atención, mejor. Ahora, si bien la textura es el proceso de aplicar una imagen 2D a un objeto 3D, esto lo hacemos a partir de las UVs y siempre necesitamos UVs, pero ¿qué son las UVs? Fácilmente las UVs son coordenadas XY adaptadas al modelo 3D, es decir, un dibujo 2D como este adaptado al 3D, simplemente. Entonces, por ejemplo, en la parte Look Development, Look Dev, es algo que se va a escuchar bastante, espero que lo hayan escuchado y es un concepto que suele confundir bastante sobre qué es, Look Dev es textura, Look Dev es iluminación. Look Dev es un departamento donde trabaja en conjunto con la parte de textura e iluminación y básicamente es, como ya hablamos de esto en la anterior charla, es cómo funcionan los materiales, tus shaders, tus texturas a la luz. Lo que estás comunicando a partir de esto y la manera más linda de decirlo es dar emoción a partir de tus texturas. Cómo la estás armando en tu modelo para todo esto y por esto aquí tengo el ejemplo de Bob Esponja. Bob Esponja tiene un estilo que es bastante estilizado. Los que vieron el tráiler, pues, es un tráiler que se ve bastante chévere y yo estoy bastante contento con esta nueva animación un poco estilizada, un poco experimental que está surgiendo desde hace un poco de tiempo y que se está haciendo cada vez más comercial porque da chance a los artistas de que se siga ampliando este tipo de conceptos. Ya no es como siempre el hiperrealismo que esto, que lo otro, ni si cuento. No, es bastante más abierto a experimentar. Cómo es la madera que está funcionando aquí en Bob Esponja. La ropa, el personaje como tal y aunque sea un personaje 3D, como les decía, el look dev del personaje responde a las leyes de su mundo y la mayoría de renders en general, sea realista, estilizado o lo que sea, funciona a partir del proceso llamado PBR y PBR significa Physically Based Render o render basado en la física real. Básicamente es una técnica que aproxima cómo funcionan las texturas a la luz para generar efectos reales de la física. Justo lo que estamos hablando. Cómo se pierden los lumens cuando tú te alejas de la luz a un objeto o cómo se quema un objeto cuando está sucediendo todo esto. Pues eso es lo que hace el PBR y así es como funciona la idea general del PBR. Entonces, tenemos materiales en todo esto. Tenemos materiales metálicos y dieléctricos. Esto es algo que ya hablamos en el anterior webinar. Si quieren escuchar un poquito más sobre todo esto, les recomiendo que revisen un poquito eso. Está bastante completo en la parte de Painter. Pero bueno, hoy también lo vamos a explorar bastante. Es que nos vamos a quedar con las ganas. Entonces, les muestro un poquito de lo que estábamos hablando. En la parte de Aligorítmic tenemos a los tres programas principales que actualmente nos ofrece de su gama. Painter, que es un estándar bastante grande en la industria, principalmente en videojuegos, aunque también ha estado bastante en Filming. Si ustedes visitan la página de Substance, pueden revisar y encontrar el reel de ellos y una de las últimas cosas en las que han trabajado es en Avengers, por ejemplo, Avengers Endgame. Creo que depende realmente bastante del proyecto al que te estés lanzando, pero depende del tipo de textura que vaya a ser. Lo puedes sostener tranquilamente en base a esto. Entonces, tenemos el Painter. El Designer fue el primer programa de Aligorítmic. Este surgió en 2012. Este de aquí, 2014 aproximadamente, 2015 oficialmente del aire y el último, el Alchemist, que viene a ser el 2019. El Alchemist viene a reemplazar al Substance Bitmap to Material. No sé si alguno de ustedes trabajó con este programa. Si lo han hecho, pues déjenlo allá en los comentarios. Este era un programa que lo que hacía era tratar de quitar los sims, tratar de quitar los huecos que te dejan las texturas, cualquier textura que tengas y es escaneada a lo que está pasando y hacerlo limpio. Alchemist viene a reemplazar eso con un montón de técnicas más que las vamos a ver en un ratito. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tres? Básicamente, Painter, como su nombre lo indica, es pintar. Painter es una creación de materiales, es un software de creación de materiales. Tú pintas encima de los UVs y estos UVs tienen que estar sacados. Normalmente, siempre tenías que tenerlos sacados, pero desde la última versión ya puedes sacarlo de Substance automáticamente. No son los UVs más limpios, pero son unos UVs que te van a servir para limpiar, para pintar. Perdón, les leo en las preguntas, me decían que sí, Substance es muy parecido a Quixel. Quixel, una de las ventajas es que recién se puso algo gratuito, entonces, ya les digo, si podemos hablar de eso después, pues, quedaría pendiente. Pero Painter es bastante fácil, va bastante por la misma línea y como les digo, es un estándar bastante conocido. Tú puedes crear materiales, usarlo las veces que quieras y estos tres van en conjunto. Tú puedes crear un material en Painter y mandarlo al otro y al otro y al otro. Pero bueno, no me salto, quiero ir en orden, entonces, perdón si no les respondo algún rato las preguntas, estoy concentrado en la parte de la charla, pero les estoy leyendo. Entonces, Painter se basa en toda esta parte de pintar y crear. En Substance Designer es para trabajar con la parte nodal, son materiales procedurales y utiliza un workflow no destructivo. Este suele ser un poquito estresante la primera vez que lo ves, suele asustar a la gente por lo que es nodal. esto que significa procedural significa básicamente que es una textura creada a partir de nodos. Estos nodos no son más que algoritmos matemáticos que se van creando automáticamente a partir de los modos que vayamos mezclando. Un sistema nodal es el cálculo matemático para conectar nuestras texturas y siempre podemos hacer cambios en nuestros nodos sin que se destruya nuestra textura. Son texturas tiliables, podemos hacer que se repitan mezclarlas. Entonces, a partir de estos nodos que tenemos aquí, podemos mezclar y hacer un montón de cosas para obtener nuestros materiales. Acá en esta parte del Alchemist, el Alchemist es una nueva herramienta de de substancia, de perdón, sí, de Algoritmic. Algoritmic nos permite crear estas texturas procedurales pero sin la parte nodal. Con los nodos tenemos una cosa que es extremadamente poderosa. Podemos crear un montón de texturas y se vuelve bastante grande la cosa. En este nos quedamos sin los nodos pero aún así podemos crear un montón de cosas procedurales. Es decir, vamos a mezclar esto con esto con esto y vamos a obtener un resultado mucho más rápido que hacerlo en la parte de Designer que quizás sea un poquito más largo y complejo. en esta parte de los nodos justamente lo que comenta Freddy Pérez es muy parecido a 3D Max o Unreal. Si alguien trabaja con estos softwares va por ahí solo que este te da bastante más poder. Con las preguntas si va a haber un espacio para preguntas en un rato entonces si quieren hacerla después sería un poco mejor así no interrumpimos la parte de la charla. Entonces a ver había una pregunta pendiente sí tú tranquilamente puedes hacer con Painter la parte de de bakeado de luz y sombras eso no hay ningún problema con Painter lo llevas a Max y todo eso y no hay problema ahí me van preguntando pero ahí mismo lo llevamos entonces ahora vamos a ver unos pequeños ejemplos de cómo funciona ¿quién ha tenido experiencia con Substance Designer? ¿alguno de ustedes? ¿quién? ¿qué tal se les hizo el inicio a los que ya han manejado esto? ahorita vamos a hacer el ejemplo general bueno qué bueno que hay gente que se lo toma bastante fluida eso es bastante bueno es solo hasta entenderlo este es Substance Designer les presento los tres tienen un sistema muy similar este es un sistema bastante parecido y es exactamente cuestión de adaptarse como les dije nosotros vamos conociendo el programa es cuestión de un poquito de tiempo para lanzarlo a partir de esto entonces vamos en los tres programas que vamos a aprender vamos a ver más que nada vamos a ver usos generales de todo lo que se puede hacer y vamos a ver la base porque muchas veces encontramos un tutorial que dura dos horas y treinta y te explican las dos horas y treinta algo que era súper simple de entender entonces lo que vamos a entender hoy es cómo funcionan los programas la base de todo esto entonces en Substance Designer bueno como en cualquier programa tenemos el File, Edit Tools esto sigue igual el Explorer es donde van a ir nuestros materiales Grab donde modificamos nuestros nodos la parte de los parámetros donde modificamos los los parámetros de nuestros nodos que vamos modificando acá la librería donde podemos ver materiales podemos ver el HDRI podemos ver bastantes opciones a la hora de cambiar nuestro nuestro material aquí la vista en 3D y los UVs que es la vista en 2D vamos a crear nuestro material New Substance aquí empieza donde uno dice en qué me metí porque es como que automáticamente te salta la vista qué es esto y qué es esto y qué es esto y qué es esto justo eso es lo que les decía hace un momento PBR PBR es esta parte de Physical Base Render hay dos estándares hay dos estándares en la industria que se utiliza muchísimo que es el Specular Glossiness y el Metallic Rawness ¿ya? dependerá de tu motor de render dependerá en lo que estés trabajando pero por ejemplo si hablamos de V-Ray V-Ray funciona con el Specular Glossiness si hablamos de Metallic Rawness funciona por ejemplo Unreal motores de videojuegos Arnold este últimamente ha sido un poco más de de estándar en todo esto sí exactamente este de aquí es para Arnold este de aquí por ejemplo es para para V-Ray en este caso lo vamos a usar con Metallic Rawness vamos acá al Base Color normal ¿es cuánto? ok no no lo he usado al Octane pero de ahí tienes las opciones de ahí para poder exportarlo vamos a crear nuestro nombre vamos a ponerle designer literal el tamaño de esto de aquí es simplemente si nuestras texturas van a ser de tamaño absoluto o van a ser relativa a cada textura que vamos metiendo vamos a dejarlo en absoluto el tamaño general en 2K y para tenemos nuestra nuestro primer acercamiento a la construcción nodal de materiales tenemos nuestro Base Color que es lo que habíamos hablado tenemos nuestro nuestro Normal Map tenemos acá nuestro Rawness tenemos acá nuestro Metallic tenemos nuestro Ambient Occlusion y tenemos nuestro Height para Keyshot me pregunta Max no podrías confirmarte eso pero de ahí te avisa en internet ahí mismo te dice si es Rawness o es Glossy todos los programas funcionan bajo el mismo concepto entonces muy seguramente debe estar por Rawness entonces va por ahí ya entonces acuérdense por favor las preguntas cuando acabemos de esta partecita de aquí ya tenemos nuestros colores tenemos nuestro Base Color Normal y todo esto si aplastamos la barra espaciadora nos da lo mismo que ver lo que estamos viendo aquí entonces lo que voy a hacer es un material Base Material y esto nos sale con exactamente los mismos nombres Base Color Normal Rawness Metallic Ambient Occlusion y High cuando lo conectamos se nos acaba de cambiar un material porque simplemente le pusimos un preset predeterminado en esta zona le voy a cambiar aquí tenemos otra especie de preset le vamos a poner Iron ok por ejemplo si aplasto de nuevo la barra espaciadora aquí tenemos como en cualquier substance o cualquier programa de Photoshop o como quieran verlo clouds perdón grunch o texturas para poder modificar lo que está sucediendo entonces voy a crear un cloud esto es una imagen como les comento las que pueden ver en Photoshop o cualquier cosa pero el chiste es que si por ejemplo yo veo la referencia que está dentro esto está armado por dos nodos el un nodo es este de aquí el otro nodo es este de acá y cuando los dos nodos hacen blend que es este de aquí este nodo que está llamando aquí que es de la misma manera que les mostramos hace un ratito blend se combina en este output que es el final que es lo que yo acabo de meter acá o sea esto está compuesto por estos dos nodos entonces en ejemplo si yo cojo esto y le conecto al roadness bueno ahorita no va a pasar nada porque estamos visualizando lo que estaba en este cloud pero si le vuelvo a asignar el material que estábamos pues ya tenemos nuestra primera base del mapa de roadness un poquito más sucio un poquito no tan limpio como estaba hace un momento entonces viendo lo que estábamos aprendiendo hace un ratito si yo me voy al blend porque quiero mezclarlo lo pongo aquí lo cargo para acá y voy a cargar una textura encima un noise cualquiera vamos a ponerle este por ejemplo igual ahí no pasa nada porque aún no le hemos dado la opción matemática que tiene que hacer yo le voy a poner que sea en multiply por ejemplo ahorita estamos multiplicando estos dos en un solo blend gracias a esto estamos obteniendo este resultado que es diferente a lo que teníamos originalmente el blend va a servir para absolutamente todo 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 si yo quiero el color blend entonces voy acá le pongo otro color vamos a ponerle un color foco para que se pueda apreciar lo que está sucediendo igualmente como le hemos conectado no pasa nada pero que pasa si le cambio el blending mode esto es igual como les comentaba en photoshop le pongo por ejemplo en multiply no va a suceder mucho porque lo que estamos haciendo es multiplicar entre los dos para eso tenemos este opacity de aquí lo que va a hacer el opacity es mezclar según las zonas claras o oscuras este o este entonces por ejemplo este mapa que yo tengo por aquí si lo conecto acá mismo ahora ya tenemos un material más compuesto vamos a complicarlo un poquito más entonces un normal map supongamos que queremos que este sea nuestro normal normal es esto que está aquí lo conecto obviamente no va a funcionar porque no está obedeciendo a las leyes del normal map un normal map siempre tiene que tener este nodo de aquí que lo podemos sacar también escribiéndolo cuando lo conectamos esto lo que hace es transformar nuestro mapa a las texturas que normalmente tiene nuestro normal entonces con esto ahora tenemos un normal que es totalmente modificable puedo ponerle más puedo ponerle menos como podemos ver podemos mezclar infinitas texturas es bastante poderoso voy a poner una estrella aquí obviamente si le pongo acá arruinamos todo lo que estaba haciendo entonces como imaginarán necesitamos de nuestro blend esto de acá lo voy a bajar porque no lo estamos ocupando entonces vamos a poner un blend aquí le ponemos en nuestro blending mode y ahí se puede ver ya a nuestra pequeña estrella con este material un poquito más modificado un poquito más abierto entonces así podemos ir quedando un montón de texturas procedurales y por ejemplo si yo no quiero que esto sea el doble de lo que está pasando un nodo de transformation para poder modificar esto el transformation como su nombre lo indica es justamente para transformar entonces aquí puedo rotarlo hacerlo más pequeño más grande y así seguir creciendo esta parte esta es la base de substance painter de substance designer perdón si es que nosotros aquí mismo por ejemplo para mostrarles de ejemplo podemos cambiar el objeto a esferas y poder visualizarlos con un montón de otros presets que nos ayuda el programa si es que nosotros por ejemplo vamos a examinar solo este este es un material que se ve bastante bien es este material que está acá estos puntitos y absolutamente todo lo que está aquí está armado con estos nodos que estábamos viendo hace un momento es el mismo principio y cuando uno ve esto es cuando se asusta uno ve esto en el tutorial uno ve esto en la página de substance y uno dice Dios mío ¿a qué me acabo de meter? santo coronavirus pero la cosa es que si lo vemos de cerca está haciendo exactamente la misma cosa que lo que nosotros estábamos haciendo el blend levels que es lo que ya estábamos hablando blend levels blend 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 y no es más que eso en realidad estás mezclando un montón de nodos procedurales para llegar a este objetivo y al final lo único que haces es conectarle en lo que ya habíamos hablado metallic el ambient occlusion el base color normal y así sigue y sigue y sigue entonces esta es la base general de lo que está sucediendo en substance designer todo funciona bajo la misma idea de mezclar cosas y poner y mezclar y poner y mezclar entonces si logramos llegar a esto es cuestión de experimentar como alguien dijo hace un ratito es adaptarse es experimentar y no hay nada mejor que que te pongas una meta te recomiendo que realmente empieces con metales porque es bastante sencillo empezar a crear este tipo de desgaste estos huequitos y mezcla y mezcla y mezcla y mezcla hasta poder tener algo que te convenza vamos a suponer que este material es el que nos gusta entonces simplemente esto es para tenerlo en cuenta cuando ya se empieza a ser un poco más grande nuestros nodos y supongamos que este material nos gustó como quedó por aquí se exporta entonces simplemente es cuestión de ponerlo hacia donde queremos mandarlo aquí exportamos las texturas las texturas de cómo está nuestro mapa de diffuse base color lo que vinimos hablando desde hace un rato del roadness y si quisiéramos que este mismo shader nos sirva para meterlo en painter o en alchemist simplemente aquí y al momento de guardarlo este ya nos podría servir para meterlo en painter en alchemist y poder seguirlo usando en toda esta zona entonces ahorita voy a pasar a la parte de alchemist que es el que les comento que es nuevo y ahí si seguimos con con las preguntitas siempre puedes cambiar tu material para usarlo en Vray no no hay problema con eso y si este es un programa para bueno todos estos programas puedes diseñar tus propias texturas es como que en designer no tienes brochas en painter sí puedes crear tus propias brochas tus alfas no hay mucho problema con con esto bueno ahorita vamos a pasar alchemist antes de que se nos vaya en alchemist van a ver que es bien parecido la parte que está localizada las cosas de cómo está la organización del programa nombre del proyecto vamos a empezar por aquí como les digo este es nuevo muchos de ustedes no sé si lo hayan probado hay alguno que sí lo haya visto lo haya descargado haya creado ya sus texturas no muy bien entonces vamos a tener nuestra aproximación alchemist en substance alchemist como les comenté hace un ratito nos permite crear materiales procedurales pero sin la parte nodal no es tan poderoso como designer designer como vieron es un programa extremadamente poderoso en que puede ser mil cosas puedes crear geometría pero obviamente es con esta parte del displacement puedes hacer lo que sea este es un poquito más simple porque se basa en mezclar texturas y establecidas también te da una opción que es bastante genial que es la de crear los mapas directamente desde el programa entonces vamos José poco a poco introducete poco a poco por eso está este para que todos cachemos por donde va si te sirve substance painter todos los programas sirven a los mismos requisitos de computadora que me parece que es desde una lo que principalmente te jala es la tarjeta de video que me parece que es la GTX 900 para arriba y siempre hay maneras de optimizar por ejemplo aquí por defecto te viene en 1024 puedes mandar a 2048 64 obviamente no se va a ver bien pero vamos a dejar ahorita en 1024 en esta parte de aquí como vimos tenemos nuestros materiales tal cual lo vimos hace un rato en substance designer acá ahí están los materiales que se importe desde substance launcher que es la plataforma de substance que es este de aquí substance launcher que te da materiales si tú quieres para comprar o gratuitos todos estos que están aquí son gratuitos simplemente se van aquí a substance source free y tienen materiales ya para probar esto lo pueden meter a painter a designer alchemist y ustedes mismos hacer sus propias modificaciones y sus propias cosas entonces aquí tenemos los materiales estos son los que vienen por defecto y estos son los que me descargué gratuitamente acá tenemos nuestra información del proyecto aquí se van a guardar nuestras texturas esta pregunta es buena de Adrián con los tres programas se puede llegar al mismo resultado cada uno te aproxima a diferente manera y diferente forma de de lo que estás buscando por ejemplo en designer es bastante más complejo de hacer que lo que vas a ver en este ejemplo de ahorita de alchemist entonces verás básicamente un poquito de spoiler en painter como te dije de esta parte de pintar alchemist es esta parte no procedural de crear texturas perdón no nodal de crear texturas procedurales y en designer tienes el poder de lo que tú quieras no hay pinceles pero a través de los nodos puedes hacer un montón de cosas voy a poder poner un ejemplo más adelante de cómo los tres son complementarios cómo los tres realmente no son diferentes sino cómo se pueden ayudar entonces sigamos con alchemist luego sigamos con preguntas en esta parte de aquí se van a localizar nuestros materiales ya los vamos a crear que van a ser estos de acá aquí está para la vista 2D que todavía no tenemos nada de eso la vista 3D y 2D juntas listo inspire aquí empieza algo un tanto interesante voy a aplicarle esto este es un material que viene por defecto aquí en el en el alchemist este es un material que debió haber sido creado en designer sí o sí ahí lo estamos viendo cómo se ve cómo está y digamos que nos piden que este material porque estamos creando una peli tenga estos colores esto es una imagen que acabo de arrastrar de mi escritorio lo que hace esto es extraerte los colores tú simplemente generas una variación y te la aplica con esta base de colores que estabas utilizando originalmente si yo quisiera por ejemplo aquí le digo cuántos colores quiero dos colores quiero que me vea el darkness vamos a limpiar generamos la variación aquí tenemos los dos colores que nos va a poner y ahí están los dos colores acomodados entonces esto es bastante útil para que tú no tengas que estar jugando con ay le voy a hacer la piedra con este gris no si ya te dan la paleta de colores pues tú simplemente puedes aquí optimizar un montón de trabajo sin tener que estar esperando mucho más entonces aquí también viene lo interesante esto creo que va a ser lo que más les va a llamar la atención esto de aquí es para crear texturas procedurales entonces fíjense voy a arrastrar esto acá esto es muy parecido a la parte de photoshop que les comentaba arrastro cualquier textura ok es una textura común es una textura normal vamos y cuando nos vamos en inspiring no hay una opción aquí que son los filtros pero en create tenemos bastantes filtros estos filtros son pueden llegar a saturarte igual como les comenté en la parte de de designer pero hacen exactamente lo que su nombre dice entonces si dice que hace nieve pues va a ser nieve ya vamos a ver el ejemplo si dice que hace ladrillo pues va a ser ladrillo si dice que hace gravel pues va a ser exactamente eso en este caso le voy a poner este de pavimento ok simplemente le jalo y automáticamente proceduralmente ya me lo puso y yo a partir de estas opciones que tengo aquí estas opciones son mucho jugar y esto es lo que más un artista hace siempre de jugar aprendiendo modificando ¿qué será que hace esto? ah ya la fregué ah esto ha sido esto ah esto no sé cuánto por ejemplo si aquí break spacing obviamente lo que nos está haciendo es abrirnos como es procedural no nos está dañando toda esta parte de de nuestra malla entonces lo que yo lo voy haciendo vamos a modificarle un poquito para que sea irregular entonces ahí se ve como esto está siendo bastante modificado esto le voy a hacer menos en esta parte de aquí igual si es que quieren te deja cambiar el tipo de suelo que estuvieras tú usando el displacement y miren empezamos a tener piedras bastante bastante irregulares bastante llamativas solo modificando esto y como esto no daña nuestra estructura que estamos trabajando si yo lo apago sigue intacto y si yo voy a poner ahorita algo encima ok vamos a ponerle un poquito de barro el programa te capta donde están los huecos procedurales que hemos creado entonces automáticamente nos acaba de poner donde físicamente correcto deberían estar la suciedad en esta parte de aquí en esta S que tenemos acá yo puedo controlar el color del barro el color de todo esto y en esta parte de aquí yo tengo la máscara en esta máscara yo le puedo decir si quiero que venga desde arriba o sea quiero que sea suciedad para acá o esto es una máscara que está viniendo desde la parte de abajo de abajo de la información de nuestra máscara entonces digamos que no quiero que sea tanto porque eso está mucho simplemente lo vamos bajando lo vamos equilibrando y podemos tener ahí un poquito más llamativo y vamos a seguir mezclando como les digo esto es de mezclar bastantísimo por ejemplo ahorita vamos a poner un poquito esto que está aquí es exactamente lo mismo que es acá entonces vamos a crear unas piedras por ejemplo direct un poco de suciedad para nuestras piedras y unas piedritas ahorita acabo de crear piedras igual procedurales todo se pone en donde estaba poniendo la información pero está mucho por ejemplo esto a mí no me sirve y el color también no me llama para nada la atención podemos modificar el color hacemos más oscuras las piedras las hacemos bastante más grandes bajamos esto y empezamos a tener un terreno de piedras un poco más abierto un poco más esparcido vamos igual vamos a suponer que queremos musgo esto igual es un poco agresivo toca controlarlo un poquito bajarlo entonces por ejemplo si yo quisiera ahorita cambiar el tipo del pavimento que es lo que les mostré esto y voy ahorita y digo ¿sabes qué? quiero más bien este pavimento listo te lo cambia y no nos ha costado nada de tiempo no nos ha costado dañar nuestro material otra cosa que podemos ponerle por encima por ejemplo agua entonces ahora tenemos nuestra textura con esta pequeña parte encima con agua como yo quiero que vaya con las piedras de antes simplemente le cambio como está mucho lo bajamos y vamos generando cada vez texturas más y más complejas incluso por ejemplo si ya me canso de esto y te digo ¿sabes qué? quiero nieve porque va a ser para de las todas no sé y ya ahí tienes tu proyecto con nieve y puedes seguir poniendo cosas y seguir poniendo cosas todos estos materiales lo puedes exportar a cualquier cosa tal cual painter o designer o cualquiera de estos te sirve en Unity esto te sirve en Painter ya les voy a mostrar el ejemplo después pero esto es bastante amigable y como les digo es bastante entretenido sobre sobre todo esto entonces tranquilamente podemos seguir modificando 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 ya en en Marmoset tienes que tenerle bien seteado la parte del map ya les vamos a comunicar un poquito más de esto de Marmoset te ayudo con esta pregunta más loquito esta parte de los UBs no necesitas UBs porque lo estás sacando directamente de aquí es decir si por ejemplo yo ahorita voy si ahorita le cambio a 2K igual no no me lo va a destruir se va a mantener exactamente igual le hago una esfera le vamos a cambiar el tileable y ahora tenemos esta bolita de este mundo como que de nieve exactamente es como el mixer de Quixel exactamente exactamente y tú puedes seguir creando y creando y creando y creando estas texturas para luego exportarlas exportarlo es muy sencillo antes de pasar a lo demás al otro ejemplo que les quería enseñar si quisiéramos que esta sea nuestra textura simplemente nos vamos a export export CoinView y aquí le digo lo mismo que habíamos hablado a su momento si quiero que vaya el base quiero el normal quiero esto y no sé cuánto y acá le decimos si es png si es jpg si es archivo de substance o lo que quisiéramos entonces digamos que esta textura nos gustó esta fue la ganadora aquí podemos cambiar igual nuestro hdri toda esta zona que está aquí de los settings es bastante más como en los otros settings que vimos en designer o lo que vamos a ver en un ratito en painter entonces simplemente lo cambiamos y si fuera modificándose entonces digamos que este es nuestro material que queremos lo vamos a guardar vamos a ponerle río ahora les voy a enseñar otra brujería más este es un material totalmente limpio acabo de quitarle el que estábamos trabajando hace un rato este ya se nos guardó para poder meternos cada vez que queramos pero aquí tengo esta imagen que yo me bajé de internet imagen cualquiera que encontré en google entonces esto simplemente voy lo exporto para acá te da tres opciones probablemente una de las que esto es lo más parecido a lo que estábamos hablando hace un ratito de bitmap to material alquimis vino a reemplazar este material entonces este es bastante sencillo van a ver voy a aplastar solo este botón ok y automáticamente me acaba de crear los mapas de base color normal roundness height ambient occlusion y tengo todo esto ya armado acá y podría exportarlo si es que yo ya quisiera que esto sea mi mi mapa final y puedo seguirlo visualizando puedo decirle un poco más de displacement y esto mismo lo podemos poner en los mapas que estábamos hablando hace un ratito encima si yo quisiera que vaya algún no sé otra vez este o vamos a poner la arena para cambiarlo un poquito ha sido madera entonces esta madera que está por ahí debajo pues se sigue poniendo se sigue acomodando y podemos seguir armando texturas de una manera extremadamente sencilla y sin estar complicándonos en los mil nodos en las mil cosas entonces esto te ayuda bastante principalmente si tienes un material procedural que estás necesitando crear entonces como les dije digamos que este es nuestro material lo vamos a exportar llamémoslo lineas este formato que está aquí este SBSAR es el formato universal de lo que es substance entonces simplemente lo vamos a ir cogemos nuestro carpeto de destino lo voy a guardar en el escritorio para que lo puedan ver y export entonces mi recomendación igual es para que si pueden probar alquimist y más que nada jugar jugar mucho con este programa pues aprovechen porque es un programa extremadamente poderoso que te da resultados geniales y bastante bastante rápido no tienes como te dije que están quedando los mil nodos las mil cosas sino con esto ya podrías exportarlo a un real y tener como que esta parte un poco ya más armada vamos a ver el ejemplo en Painter ahora si si puedes exportar importar materiales de Designer Alchemist todos los programas puedes meterlos donde tú quieres es lo máximo este ejemplo es el que les iba a hablar de Painter ¿hay alguien aquí que no sepa nada de Painter? nada 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 ok bastantes muy bien amigos entonces vamos a ver Painter Painter como ya vieron todos están distribuidos de una manera muy parecida todos funcionan bajo una base bastante similar como son de la misma familia funcionan y su estructura es bastante parecida Painter cuando tú lo abres por defecto se ve así a mí me gusta más mandarle esto para acá siento que tengo más espacio en mis personajes de acá para los que estén muy interesados como les digo en el anterior webinar hicimos este robot en Painter lo texturizamos entonces ahí está bastante información sobre todo esto esta vez también vamos a hablar de Painter quizás no las dos horas que fue la otra vez pero vamos a a conversar como hemos hecho con los otros programas en esta parte de aquí del sample el webinar está en YouTube como novedad de Substance Painter vamos a meternos entonces este es un programa por defecto que nos viene en perdón es un modelo por defecto que nos viene en Painter simplemente si ustedes quieren hacer las información quieren jugar un poco quieren hacer ejemplos simplemente se van a Open Sample y aquí les salen cuatro personajes que pueden probar entonces se llama Bacon Mat que es el que usa bastante Painter otra cosa que les recomiendo si les gusta este mundo de la textura Allegorithmic cada cierto tiempo lanza un concurso que se llama Meet Map no sé si alguno de ustedes ha escuchado les voy a mostrar para que tengan una idea es un concurso de bastante creatividad tú tienes que utilizar Substance Painter igual si tienes alguna textura que lo sacaste de Designer y lo mandas a Painter pues genial entonces la idea de todo esto es que tú con el personaje que está acá lo texturices a algo así y esto es creatividad de cada uno déjenme ver si encuentro los ejemplos aquí están entonces por ejemplo tenemos cosas increíbles como como esto esto es un pingüino que lo sacaron a partir de esto alguien pintó encima de este pingüino del robot perdón de ese muñeco ni siquiera es un robot y listo obtuvo este resultado y es una locura este mono por ejemplo todo esto no es esculpido todo esto no es eBush ni Mapbox ni Maya todo esto es creado dentro del programa de Substance Painter todo esto es maravilloso les recomiendo que igual busquen estos ejemplos de aquí y se inspiran un poquito en esto para para seguirlo sacando y participen participen en esto es bastante chévere por ahí leí que alguien participó sería bacán ver lo que lo que hizo luego vemos este robot este que está pintado es bastante genial deberían lanzarse justamente en el anterior webinar que les comentaba este fue hace unos 5 meses está subido en YouTube hablé sobre el displacement el displacement en esta parte de de Painter que es una nueva opción que hace un tiempo se metió les voy a hacer un pequeño ejemplo solo para que para que lo vean para activar el displacement a ver vamos en orden aquí tenemos nuestros mapas ¿no es cierto? antes de que me emocione hablando del mid-map y todas las maravillas que ofrecen si por ejemplo aquí tenemos nuestros materiales tal cual vimos hace un ratito aquí tenemos las modificadores de nuestro pincel es decir tal cual Photoshop el tamaño si presionamos clic derecho nos salen las mismas opciones que tenemos arriba es un Photoshop en 3D básicamente acá tenemos nuestros materiales nuestras ojudins según lo que estemos usando normalmente aquí en este caso son materiales aquí los UVs obviamente como comentaban hace un ratito tienen que estar bien atendidos los UVs porque si no no lo vamos a pintar bien y tenemos materiales por defectos por defecto y esto es una maravilla del Substance Painter por ejemplo si yo ahorita mismo cojo y arrastro un material voilà tenemos un resultado así solo arrastrando este este material bastante llamativo o sea ya te llama la atención puedes empezar a trabajarlo y como les comentaba esto funciona en base a capas yo puedo crear aquí otra capa igual que Photoshop puedo crear fill layers ya entonces por ejemplo todo esto parte a partir del mismo sistema de materiales complejos es decir este material que acabamos de sacar hace un momento del Alchemist lo voy a meter acá lo jalo y están las líneas que habíamos generado le pongo como material base material porque obviamente esto es un material voy a poner Alchemist para ubicar lo que era este y el mismo material que generamos hace un ratito ahora lo tenemos acá y aquí podemos seguir creando máscaras y decir yo quiero que se lo vaya aquí y abrirlo por acá porque es no sé está abierto y toda la cosa entonces esto es bastante de lo que tú decidas hacer con con tu personaje es un zombie un ejemplo antes de pasar la gran sorpresa puedes manipular HDRIs pero no puedes manipular luces esta textura es una textura bastante tocada que le hice quería que sea bastante exagerada lo hice en Alchemist simplemente le modifiqué y le fui cargando las cosas tal cual lo vimos hace un momento y me exporté los materiales le puse sus piedras por ahí le puse el agua para que me modifique y esto lo mandé a Painter tal cual les mostré hace un ratito esto fue tal cual importada como exportar el material general lo jalamos para acá donde están nuestros materiales y obtenemos acá un mapa general sí Nicolás ya llegó la actualización en la que puedes pintar a través de UDIMS a lo a lo marín no me parece que está por llegar pero ya ya está anunciada hace un año las UDIMS para las personas que no lo sepan se acuerdan que hablábamos de los UVs esto es un UV simplemente generado entonces las UDIMS es cuando tus UVs las señalas por cuadrantes este es un cuadrante este es otro cuadrante este es otro cuadrante y así generamos varios cuadrantes en vez de solo uno justo este ejercicio de aquí lo tengo por UDIMS aquí está el cuadrante uno acá el dos acá el tres acá el cuatro entonces Substance Painter no te dejaba pintar a través de UDIMS pero ya lo está haciendo entonces para acabar con este ejemplo esta fue una calle súper simple que tenía el material lo que hice fue importar acá el material de Substance Painter Substance Alchemist y a partir de eso generó una textura bastante más compleja que la original que les mostré hace un ratito que estaba bastante vacía entonces simplemente de generar esto que estaba acá bastante ruidoso y hasta feo y acá poder pintar donde yo quiera poner más suciedad más limpieza más depende del artista como te digo según lo que estés necesitando te servirá esta parte entonces así quedó y de hecho este es el suelo que estoy ocupando para para este proyectito que está cocinándose en los dinosaurios entonces bueno Gilberto igual les tiene que comentar la sorpresa antes de pasar a la otra parte entonces esperemos a ver que nos cuente vale vale Manny muchísimas gracias bueno muchachos espero que la estén pasando sabroso porque realmente 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 ha sido un día bastante bueno al que hicimos algunos comentarios en facebook y muchas personas ni los conocían y nada que bueno que tengamos esta oportunidad de conocerlo vale entonces nada Manny voy entonces por esta parte entonces muchachos nada para los que no nos conocen voy a aquí a compartirles un momentico nuestro canal de youtube para que nos sigan ahí estamos enunciando cada momento las conferencias para que no se la pierdan vale y entonces nada muchachos dice Ángel Torres me siento como un niño con juguete nuevo excelente 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 esa es la idea bueno pues hemos sí como trabajado con Manny para apoyar a la comunidad en esta cuarentena con un curso con Manny donde van a aprender que Manny vamos a aprender a texturizar en Substance Painter nuestro personaje principal a complementarlo con Substance Alchemist y a renderizarlo en Marmoset Tolback excelente Manny excelente entonces muchachos hay un curso de una semana y media con Manny donde vamos a crear un personaje que ya se lo vamos a mostrar ahorita Manny se lo va a mostrar te vamos a ver Substance y Substance Painter y Alchemist a tan solo 49 muchachos esto es una oferta limitada por 6 días y el curso muchachos comienza el 19 de abril listo entonces en el curso que vamos a ver ahorita Manny va a compartir pantalla y les va a mostrar qué es lo que vamos a ver ese curso va desde cero exactamente exactamente ese curso va desde cero y solo vale muchachos por oferta limitada 49 entonces será una semana y media más o menos con Manny van a acoger un modelo el que vemos acá y lo van a trabajar con Manny ahorita Manny va a compartir el archivo que está una locura bueno muchachos aquí está toda la información voy a pasarle la página ahorita para las personas que se inscriban antes del día viernes a las 8 de la noche pónganle mucha atención a lo que les voy a comentar para las personas que se inscriban antes del día viernes antes de las 8 de la noche hora Colombia se les va a regalar este curso entonces ¿en qué consiste muchachos? si ustedes se inscriben antes del viernes 3 de abril antes de las 8 de la noche si se inscriben en este curso se les va a regalar este ¿cuál es el objetivo? ustedes con Manny le vamos a dar el personaje que está acá que ya Manny lo muestra y ustedes le van a aplicar todo lo aprendido a este personaje y para que no se queden ahí van a tener este para que lo para que lo modelen en ZBrush desde cero y luego lo monten acá y hagan maravillas entonces compran este y le regalamos este muchachos ¿qué opinan? entonces Manny voy a compartirles aquí la URL muchachos porque todavía no es pública esta oferta este curso gratis es solo para los que estamos acá y los que sepan que es hasta el día viernes que tienen la oportunidad entonces Manny si quiere por favor comparta pantalla claro que sí y nos muestra la belleza de personaje que le vamos a dar a los alumnos de este increíble curso con esta increíble oferta muy bien ¿se está viendo? sí Manny ya ya a ver ¿este personaje es un concept que creé yo? bueno qué pena interrumpir a Manny muchachos estamos evaluando si hacemos en video o hacemos en vivo entonces pero va a tener feedback en vivo o sea en dado caso que sean videos van a tener asesoría con Manny por semana entonces con tranquilidad y aparte van a tener acceso a un Discord donde van a poder subir sus avances y demás listo Manny escúseme y continúe qué pena no hay problema entonces este fue el que nació el anterior vez el modelado fue bastante simple fue como más para hablar sobre esta parte del tema de Substance Painter y las novedades fue totalmente en Paint este personaje de aquí fue reciente es una mezcla a los que han visto Dragon Ball entre los robots de la Patrulla Roja y los robots de Bioshock entonces como que me esperé un poquito en esto hablando de las referencias que les contaba hace un ratito y la idea es que le texturicemos como lo tenemos acá esto ya es en Painter aquí está pintado toda la parte en Painter el suelo es totalmente Alchemist totalmente proceduralmente como vimos hace un momento lo que hice en este caso fue aplicar exactamente el mismo modelo que les enseñé hace un momento es decir exporté estos materiales me los lancé acá y les puse estos cables con displacement una vez hecho eso pues obtuvimos el resultado que fue lo que están viendo ustedes en la parte del curso que lo tengo por aquí un ratito aquí este ya es el personaje con el suelo puesto lo del displacement del alchemist y todo esto todo esto renderizado en la parte de marmoset déjenme les abro el archivo de marmoset que también lo vamos a trabajar con la parte de iluminación y look dev todo lo que veníamos hablando hace un momento y aquí tenemos a su personaje en marmoset marmoset to all back obviamente como es bastante pesado porque tiene bastantes texturas se vuelve un poquito lento déjenme le quito un poquito del detalle para poder moverlo excelente mani ese oso ese osito en la mano del robot una locura una locura una locura una locura claro después del fin del mundo el último robot sobreviviente tiene historia y todo para los que quieran les mando la historia buenísimo aquí respondiendo como rápido una pregunta sí este es el personaje que se va a usar para el curso muchachos este es el personaje con ese osito le vamos a mandar a ustedes eso ese modelo y ese osito les confirmo para los alumnos se les va a mandar ese archivo pero solo lo van a poder usar con fines educativos vale ni comercialmente lo pueden usar vale para que lo tengan en cuenta listo mani que pena algo bien una pregunta por ahí sí también si por ejemplo entras al curso y te interesa no hacerlo en marmoset sino te interesa en arnold porque conoces arnold igual encantado igual te puedo ayudar con esta parte de la guía por donde guía toda la parte del personaje por donde nomás podríamos moverlo en este caso la idea como les comentábamos está estructurada en Painter Alchemist y Tolvac entonces como que más o menos moverlo por ahí para para esta parte de aprendizaje de todos si como les comento quieren ustedes lanzarse por otro pues no hay ningún tipo de problema algún Arnold Virrey quieren hacerlo en un real lo que más me interesa es esta parte que entiendan la idea de textura de la textura como medio de comunicación Listo Manny perfecto Manny bueno el curso de regalo necesita lo básico en Siburush y el curso con Manny Manny que requerimientos necesita una persona que quiera tomar este curso vamos a ver todo desde la base pero vamos a llegar a la parte más avanzada obviamente que esta parte de fillet es la parte de las máscaras crear tus propias máscaras así que si no tienes conocimientos en Substance Painter no te compliques porque igual lo vamos a ver y lo vamos a aprender entonces si tienes conocimiento obviamente básico en Substance o alguna vez has abierto o este curso te sirvió pues súper eso va a ayudar un montón para entender toda la parte de la estructura el conocimiento más importante que tienes que tener es lo que dije al inicio la forma en que tratas de comunicar tus texturas ante lo que está pasando yo al robot le inventé una historia porque quería imaginarme por qué pasó el robot por qué tiene esta raya por qué tiene el oso entonces si por ejemplo tú me dices sabes que yo quiero hacer un oso de chocolate ok podemos irlo armando juntos podemos irlo creando las texturas sin ningún problema y la idea es que simplemente tú sigas explorando esta parte creativa exacto mani qué pena voy a compartir un poquito mi pantalla porque se me olvidó explicarles algo bueno muchachos les cuento este curso para que por favor me pongan atención para eso se va en el caso de que sea en vivo o sea con videos pero en el caso que sean videos va a tener feedback en vivo en el caso que sea en vivo va a ser todo en vivo todavía no nos falta definirlo pero por este precio yo creo que no eso no es problema ustedes van a tener acceso a un año a todo el contenido nuestra academia no no tiene actualmente cursos de por vida porque es que esto es para aprenderlo ya no es para para dejarlo guardado un par de años y cuando me quede tiempo lo miro no eso es para aprenderlo ya muchachos por eso es que nuestra academia no tiene cursos de por vida de momento cuando puedan vayan a la parte de alumnos y van a ver que nuestro método es bastante bueno sería una clase hoy mañana no o sea una clase intermedia para que ustedes puedan avanzar ¿listo? entonces por ejemplo una clase lunes otra el miércoles otra el viernes para que ustedes tengan un día un día libre para que puedan avanzar ¿listo? la máquina la máquina ¿qué máquina necesitaría alguien para tomar este curso? déjame revisar bien esa parte de los requerimientos mínimos de de painter en general como les dije no es la máquina más potente la que necesitarían sería una máquina con una tarjeta esto sí estoy completamente seguro es la GTX 900 en adelante listo listo perfecto entonces muchachos aquí están pueden pagar con tarjeta con Paypal esta oferta va hasta el día 6 de este mes o sea en 6 días acaba esta oferta de este precio pero el regalo para ustedes si va hasta el viernes para que lo tengan en cuenta por favor luego esta fecha esto va a subir no tengo ni tarjeta gráfica me dice que tengo AMD perfecto entonces tiene certificado aquí van a poder ver lo que aprenderán y listo muchachos entonces anímense aquí les vuelvo a compartir la URL 49 por su el curso exacto realmente es bastante económico realmente estamos bajando los precios para poderles apoyar en la cuarentena sabemos que que ahorita estamos pasando por momentos difíciles pues nada vamos con con toda la energía del mundo hasta el viernes 3 hasta este viernes muchachos hasta este viernes 3 de abril no hasta el otro hasta este viernes está la oferta para que ustedes puedan tener el curso gratis vale para que lo tengan en cuenta y después 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 de estos días este curso este precio va a subir vale entonces les confirmo para los que se inscriben el día viernes antes de las 8 de la noche hora Colombia van a tener este gratis más obviamente el de Manny listo muchachos eso sí en dólares USD hace referencia a la moneda del dólar Manny aquí nos comentan con respecto a la parte de render ¿qué veríamos en la parte de render Manny? en la parte de render está planificada la parte de marmoset como les comenté hace un rato pero si alguno quiere recibir feedback de Arnold Redshift el que sea no hay problema en realidad como les digo la parte principal es la de comunicar esta parte general de texturas y aprender bastante perfecto Manny excelente los horarios para la gente de España lo vamos a confirmar de mañana al viernes listo este fue un curso que mucha gente le estaba pidiendo y que lo sacamos y que lo sacamos con mucho cariño con Manny a un precio realmente bastante barato entonces muchachos con Manny o sea miren la página el viernes al sábado y acá donde dice horarios se los vamos a definir ¿vale? los horarios y los feedback serían Manny son cuántas clases 6 clases 7 clases 6 clases 6 clases muchachos 6 clases de una hora y media a dos horas listo perfecto entonces Manny si desea ya puede compartir su pantalla con tranquilidad claro que sí 7 clases muchachos de 6 a 7 clases ahí ya confirmamos listo ah una consulta que quiero hacerles ahorita que estamos aquí como 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 muy conectados muchachos ¿les gustan más las clases en video o en vivo? cuéntenmelo todo por favor para nosotros poderlas poderlos evaluar independientemente como lo hagamos en video o en vivo van a tener feedback por Manny o sea van a tener feedback por Manny en en el Discord y van a tener por Manny clases en vivo de feedback si se puede pagar en pesos colombianos no hay lío ahí en el momento de pagar con tarjeta de crédito ahí hace la conversión para los mis 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 vecinos de Colombia mis vecinos no sino mis patriotas de Colombia pueden pagar con Efecti Baloto con PSD con tarjeta de crédito y demás exactamente listo Manny qué pena siempre son varias preguntas qué más alguien preguntaba sobre Marmoset Marmoset tú tienes una versión de 30 días de prueba que también la puedes descargar Substance Painter tiene versión de estudiante igual profesión profesor entonces no no hay problema con esa parte de los programas igual como comento si incluso tú quieres hacerlo en Cycles no no hay problema lo importante es generar esta parte creativa ahí por lo demás alguna pregunta de lo que habíamos hablado sobre este personaje el robot que les mostraba o sobre el sistema de Alchemist sí es igual que el Maya la licencia de estudiante eso en Painter puedes básicamente hacer todo como viste hace un ratito en el pingüino y todas las cosas es a partir de mapas de displacement obviamente necesitas bastante paciencia es como lo que veíamos en Designer para meter personajes de Substance Painter Designer o en general tienes varios formatos que son bastante universales como el OVJ o el FBX sí claro que puedes crear ese tipo de materiales obviamente en Alchemist quizás te funcione mejor Painter que en Alchemist en ese caso como frutas piel es un poquito más abierto esta parte de pintar en Alchemist no puedes generar una textura específica porque tampoco perdón una máscara específica porque tampoco tienes pinceles entonces lo que haces más que nada es generar esta máscara procedural y tratar de adaptarla a lo que busques hay muchas preguntas hay muchas preguntas sí Cinema 4D igual o sea si sacas tus texturas no tienes problema realmente en renderizarlo el hiperrealismo en realidad es realismo con un montón de imperfección no no es estilizado no es tan perfecto por eso les digo que busquen bastantes referencias si tú ves un metal el metal no es perfecto nunca el metal tiene un montón de rayas el metal tiene un montón de cambios de color de cómo está reflectando y todo esto claro puedes hacer texturas estilizadas déjenme ver si tengo por aquí algún ejemplo ah el de la chica ah 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 modelado más texturizado pero o sea quieres iniciar dentro del modelado general aprendiendo cualquier cosa o 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 el personaje estilizado perfecto mani si me puedes dejar ver un momentico mani el render el render final que me pareció me pareció realmente bastante bueno este eh ay será que la pantalla me quedó congelada ¿qué que está saliendo? eh la imagen del robot pero no la final ¿por qué tengo esta de aquí? si mani como que se congeló si dese deje de compartir y vuelva a compartir porque de pronto se congeló un poquitico a ver ahí lo pueden ver eso mani perfecto mani si puedo hacer un acercamiento me pareció una locura esa imagen me pareció una locura el render y ese oso está increíble perfecto mani gracias falta un ojo la consecuencia de las viernes eh ya nos preguntaba si es cierto sobre la parte de ilustración al 3D bueno si ya sabes ilustrar perdón si ya sabes crear objetos en Seabrush te recomendaría que empieces a lanzarlo a algún programa de render hay muchos que te pueden ayudar bastante como Marmoset que es el que les comentaba hace un ratito o la idea o perdón si quieres meterte un poco más a los motores de render como Vray o Arnold que tal vez te cueste un poquito más por eso te recomiendo Marmoset y empezar a jugar un poquito con estas texturas puedes probar con esto de Substance Painter justamente para lanzarte y pintar lo que tú quieras encima a mí me encantan unas ilustraciones que son bastante simples que le dan este efecto como que de madera o como que si fuera arcilla entonces podrías empezar a trabajarlo todo esto si este curso no es modelado el personaje se les da es un personaje que que lo modelé exacto el regalo si va completo de modelado a final para que lo tengan muy en claro muchachos y de pronto que no no se confunda este es el otro ejemplo que les comentaba este es el mapa difuso del personaje que está acá la chica que ahorita ya le estoy haciendo el pelo está un poquito largo el pelo entonces igual esto es un poquito más estilizado pero parte del mismo principio que les estaba mostrándose un ratito si quisieras trabajar con un modelo propio en el curso pues tendríamos que revisarlo para ver si está bien y podemos trabajarlo no hay problema como te digo lo que más me interesa es esta parte de que podamos conversar comunicarnos y sacar unos proyectos bastante chéveres las UVs de la chica ahí están las UVs de la cara esto está sacado en Udims lo que hablábamos hace un momentito siempre es recomendable que utilices una tableta de dibujo porque hay detalles que solo te va a ayudar la tableta de dibujo obviamente puedes hacerlo también con el mouse conozco bastante gente que es bastante hábil que lo hace con el mouse pero se vuelve un poquito más complicado a largo plazo y duele más la mano y todo este personaje lo hice en Maya entonces igual el otro como les dije lanzarnos un poquito por esto esto es más mose totalmente y eso chicos alguna cosa más del curso perfecto Manny Manny o sea si en la conferencia haga falta otro punto no no creo que hemos abordado los tres programas principales los tres diferencias las bases como les dije chicos vayan bastante 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 a jugar con estos programas a meterle el nodo de Substance Designer por acá a exportarlo el primero que más fácil Alchemist para seguir jugando con texturas y generando esta parte procedural y Painter para darle este detalle más específico como como está en este osito esta parte de aquí que le traté de hacer como esta soldadura bastante vieja bastante desgastada perfecto Manny perfecto entonces muchachos nada los esperamos en el curso ese rentre me pareció hermosísimo van a aprender con Manny realmente por ese precio está una locura aprovechenlo aprovechemos esta cuarentena para estudiar insisto no paren de aprender muchachos no paren de aprender si pueden adquirir el curso genial si no miren la conferencia con calma aplíquenlo aprendido el día de hoy muchachos y síganos en YouTube la idea es poder hacer más contenido como este para poderlos para poderles apoyar entonces Manny una pregunta dice ah bueno aclaro algo nos queda complicado por ese precio dar las licencias bueno entonces las licencias no van incluidas ya Manny respondió que hay unas licencias educativas que pueden servir para estas partes vale y me imagino que Susan tiene algunos tipos como de pedemos y demás entonces yo creo que no habría lío hay una pregunta Manny ahí de Daniel no sé si de pronto la podemos mirar ¿cuál? una pregunta a lo mejor es aprender se subió un segundo la grabación se le va a enviar al correo muchachos entonces muy atentos mañana se le va a enviar al correo la pregunta de Daniel ya la leí lo mejor es aprender varios programas ya sea Maya Blender y así aunque sean lo mismo verás en Latinoamérica se necesita bastante la idea del generalista la parte del que hace de todo siempre va a ayudar bastante principalmente en estudios como los que tenemos pero a nivel más grande siempre se necesita un especialista mi consejo es que trates de saber un poco pero te orientes a lo que más te gusta a mí me gusta el modelado y este estudio de Japón me contrató por modelado pero a mí lo que más me gusta y lo que más le meto cariño es esta parte de la iluminación y la textura entonces creo que lo puedes mover bastante por ahí concentrarte hacia donde va toda esta esta idea para ti eso chicos también no se olviden de que tenemos el otro el otro webinar que está en YouTube lo buscan como Manny Salguero Substance Painter novedades y le sale y ahí está justo lo que estábamos viendo del pingüino del displacement de cómo se hace esos detalles el anterior robot tenía bastante de esos detalles entonces pueden rellenarlo ayudarse bastante con este tutorial perfecto Manny aquí nos comprometió un muchacho sin enviarles la conferencia pasada por correo y esta para que no se pierda ningún tipo de detalle ¿vale? con las licencias de estudiante tiene todo lo que requerimos para el curso dice Diego sí la de estudiante te sirve exactamente igual que la profesional perfecto exactamente los mismos detalles listo perfecto bueno muchachos entonces que tengan una excelente noche Manny muchísimas gracias realmente realmente alchemist buenísimo buenísimo sí es una locura exacto a veces uno piensa que es complicado pero nada 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 para eso tenemos aquí el acompañamiento de Manny y esta conferencia se queda mucho les va a aprovechar muchísimo entonces un fuerte abrazo muchachos cuídense en esta cuarentena por favor no salgan si piensan salir por desobedientes piensen en sus seres queridos para que se arrepientan de salir y nada háganle caso a las autoridades que están gestionando muchachos entonces un fuerte abrazo Manny mil gracias y estamos en contacto un abrazo para todos chicos muchas gracias por venir por acompañarme y cualquier duda igual me buscan en Instagram Facebook Manny Salguero quieren hablar de la cuarentena nos apoyan vale chao chao y gracias